Buenas tardes, 12.09 del 19 de septiembre de 2023 Ya, ahorita, ¿qué acabo de hacer? Acabo de defender Gwood con Aspen Todo tranquilo, pero básicamente ¿de qué se va a tratar este video? Este va a ser un reporte, ya saben, los reportes no son guías ni nada Te voy a... te voy a dar datos quizás importantes, ¿no? O cositas, ¿no? Sobre todo, se viene un nuevo parche Y ya colocó el SPI, ¿qué es el SPI? El SPI es la gente que se encarga de hacer toda esta vaina, ¿ya? De colocar las expansiones, los parches, entonces parece que cada año hay una nueva expansión Y justo se vienen las nuevas armas, ¿no? Vamos a hablar acerca de esas armas también Entonces, nada, mira, equipo 8-4, ¿no? Con el que defiendo, ¿no? Prácticamente no me matan, la verdad, no, no me matan, no me noquean Y si me noquean, ¿cuánto es la reparación? 220, 250 la reparación de Silver, ¿no? Entonces, que me noqueen dos veces es como perder una huila entera de evento de bandido Por así decirlo, 7 de 6.1, ¿no? Que no cuesta tanto Con 6.1 yo voy y saco 1400 y algo de IP, creo ¿Dónde está? La ventana de los parches del Alvion Online Momento, momento, momento En noticias, vamos a leer estas cositas que son importantes ¿Qué dice? Próxima actualización, White Blood Ahí está, ahora sí White Blood se llama, ¿no? Sangre salvaje No le han puesto de nombre Lo que sería traducido esa vaina, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver Dice, viene el 16 de Octubre, entonces, ¿cuánto falta? Casi menos de un mes ¿Qué dice? El 16 de Octubre llega la tan esperada actualización de contenido de Alvion Online, White Blood Bueno, ¿qué va a haber? Van a haber armas cambiaformas Dice, el rastreo, ¿no? Los jugadores pueden buscar las huellas de estas criaturas Y seguirlas de región en región antes de enfrentarlas en un combate final Interesante La caza de estas criaturas puede proporcionar nuevas recompensas mágicas Pero es posible que también haya encuentros inesperados con otros grupos a lo largo del camino Entonces, parece que no es algo exclusivo de... O parece que va a ser exclusivo de Zona Negra Parece, ¿no? Ya lo veremos, ya cuando... Ya lo veremos el día que llegue Creo que dice acá Los objetos despertados, dice Permiten a los jugadores dotar de sus armas de características únicas Y dejar una huella en el mundo de Alvion A medida que estas armas ganan puntos de armonización mediante su uso Se les pueden añadir nuevas características Pero esto se vuelve cada vez más difícil con cada mejora Y aunque existe el riesgo de perderlas en combate Los objetos despertados pueden permanecer en el mundo Y reaparecer en un botín Exquisitamente raro Hay nuevos artefactos, ingredientes, alquimio Entonces, mira, estas cosas... Al final, así como pasó con las nieblas Ya, estas cosas, artefactos, se van a poder comerciar Se van a poder comprar, vender, ya sé que... Yo no me preocupo Estoy tranquilo, ¿por qué? Porque como yo juego facciones Ya, tengo experiencia jugando facciones Voy a ver que me subo solamente un nivel Y listo, a todo lo más me subo Luego busco ahí un arma y ya está Ya, todo, todo baja Al inicio, entonces Atento a esta vaina Porque al inicio Todos los artefactos Todo, absolutamente Todas estas armas van a estar caras Recontra caras Entonces, si tú quieres hacer economía Ya sabes, ya Así como vinieron las capas De Brasilien Y las capas avalonianas Que yo les saqué bastante Como... ¿Cuánto de profis saqué? Crafté en 8.3 Como 60, 80 millones de profis Haber sacado en su momento Ahora ya no, ya ni crafté esa vaina Porque ya se estabilizan los precios también El búho también El búho de... Ese búho gigante El de Tiger 8 también Se saca... O se sacó en su momento Estaba 25 millones Un búho, ¿ah? Ahora, ¿cuánto está? 4 millones, 5 millones De abajo, ya Ya, sí Entonces, ¿qué más dice? Hay nuevos artefactos E ingredientes alquímicos Que se obtienen a rastrear, ¿no? Hay nuevas pociones también Artefactos también Ahora los jugadores pueden tener Varias islas personales Dice acá Varias islas personales Que estarán vinculadas A los efectos visuales Y al bioma De la ciudad en la que se encuentren Y las mazmorras aleatorias Esto es interesante O sea, que medio medio Islas personales Varias En la ciudad en que se encuentren Bioma WTF, güey Entonces, sí Quiero verlo, ¿ah? O sea, mira Yo lo que hice Y si han visto el video anterior A este video Que es solamente mencionarles Acerca del movimiento De las islas Lo que acabo de hacer Entre ayer y hoy Es hacer una Distribución Como había dicho De todas mis 50 islas, ¿no? Por ejemplo He colocado Para empezar Nada más Para empezar He colocado 5 islas Personales En cada ciudad ¿No? Con mis alters, ¿no? ¿Qué es un alter? Un alter es un personaje alternativo Para llamarlo eso Para que tengan en cuenta Los que no saben Entonces yo coloqué Ya mis islas personales Y con esa explicación Que te le he dado En ese video Ojo, sí Si no has visto ese video En el video anterior Sobre todo Ya Anterior a este video Que hice hace dos días Creo O tres días O dos días Creo Tienes que verlo Ahí doy la explicación clara Entonces Si tu amiguito Solamente te estás Guiando con No sé Ciertas cosas Estos videos Mano Por eso es importante Que tú revises Los videos Así prácticamente todos Excepto lo que son Facciones Ese tipo de cosas ¿No? O ZBZ Peleas ¿No? O crafteo Crafteo Solamente crafteo Es más Incluso en videos de crafteo Dado ciertos datos Ya Entonces ahí tienes que revisarlo En este reporte No lo voy a hacer Revíselo en el video anterior Entonces a ver ¿Qué más dice esta vaina? ¿Qué más dice? Armas de cambiaformas Mira esta charla con Zambos Bueno la charla aquí está Los rastreos ¿No? Dice que además La posibilidad de transformarse En bestias feroces White Blood También permite a los jugadores Cazar a estas criaturas Entonces esta vaina de transformación Si ustedes se han dado cuenta Pasa Ha pasado en Diablo 4 Pasa también O ha pasado O va a pasar En lo que es Path of Exile 2 ¿No? Se empiezan a cambiar Cambiaformas Y viene incluso esto Desde el Diablo Desde Diablo 2 Incluso yo recuerdo Haber jugado Diablo 2 ¿En qué año? Mil no No En el año 2004 2003 ¿No? Y el druida Tenía esa Esa forma Entonces acá recién El Albion Lo están metiendo Esta vaina Entonces muchas cosas Que son realmente populares Y que llaman la atención Entonces el Albion Está en esa ¿Qué les digo? Responsabilidad De poder No sé Ofrecer un buen contenido ¿Quién sabe? ¿No? Mira yo Mi idea Cuando empecé a jugar Esta vaina En el año 2020 ¿No? O sea hace 3 años Yo ya lo decía Acá en los ríos Por ejemplo Deberían haber barcos Y toda esa vaina ¿No? No sé Meterle ciertas cosas ¿No? Porque se puede Se puede ¿No? Incluso en algún momento No sé O sea que mantengan La esencia Obviamente Pero O sea que El barco sería ¿Qué? Una especie de ¿Sabes qué? Yo puedo Aparte que hay El dueño del territorio Podría ser el dueño Del río No sé Algo así Podría Podría agregar ¿No? Entonces Muy aparte de esto Ya Creo que también Te voy a hablar De la mesa redonda Ya Pero eso después Entonces Vamos a terminar Primero con esto Ya Objetos despertados Ahí están los objetos También acá La charla Pueden revisar ¿No? PVE Dice A través del combate De PVE PVP También menciona Pociones nuevas Estas 4 cositas Muy interesantes Y por lo que dije ¿Sabes qué? Voy a hacer este reporte Dice Tornado en botella Pociones nuevas Y renovadas Dice Tornado en botella ¿Qué? Dice Crea un torbellino Que hace retroceder a tus enemigos Poción de fuego infernal Crea un pozo de De llamas Furiosas En el lugar En el lugar En donde Aterriza la poción Poción de berserker Entra a un estado de furia Que aumenta el daño Pero reduce la defensa Poción de calma Vuelvete invisible Dentro de una nube mágica Y efervescente Chumaza Tremendas Estas pociones Van a estar carísimas La verdad Creo que ahorita Si quieres Si puedes No sé No lo he intentado yo Pero si A ver Inténtalo Entra al test server Y revisa toda esta vaina En el servidor de prueba Debe estar todavía ajustando Yendo toda esta vaina ¿Qué más? Mejoras en las islas Y la agricultura Dice Ahora los jugadores Pueden tener varias islas Personales Hasta una por cada ciudad De Albion What the fuck Entonces Entonces mira Para que Coloca O colocaron Esa vaina De mover las islas Tienes hasta tal día Si voy a poder tener Una isla personal En cada ciudad Me estás contradiciendo De cabida Los efectos visuales De las islas Han sido completamente Rediseñados Oh Y era Y era ahora Que dan esta vaina Los efectos visuales Porque Imagínate Entrar a una isla En Forsterling La isla que Tipo tropical No tiene sentido Yo espero una isla Así tipo hielo Por ejemplo Que sea Que genial Esto va a estar chévere Y era ahora A mi me gusta Que le digo Una vez que yo ya Lo tengo todo Ya prácticamente En Albion Ya lo tengo prácticamente todo Me faltara que Una monturita Un par de monturas Y que nada más Pues Los espejos Lo tengo Tengo desbloqueado todo Entonces Casi todo Casi todo Casi todo Acepto el crafteo Tengo que todavía Hacer esa bien Entonces Luego que viene La parte La parte de entretenimiento Ya le pones Tu Empiezas a adornar Así todo Para que Visualmente se vea bien Y sea atractivo El juego Es importante Esa vaina Que a veces Se han olvidado De hacerlo Y parece que ya Lo están haciendo Y era hora Ya Y era hora De que hagan Esa vaina Entonces Van a ver Así ¿Qué más dice? La agricultura Ha sido mejorada Y optimizada Ahora cada animal Tiene un alimento Favorito Que ofrece un bono Y está perfecto En parte Para mi está bien Porque La gente se va a especializar Es como Que te digo La ventaja competitiva Y ventaja comparativa Ya En temas de administración Entonces Por ejemplo Te hablo de dos países Ya Acá te estoy dando un poco El tema de lo que Lo que he estudiado Cierto país Por ejemplo Se especializa En la comercialización O en la fabricación Vamos a hacerlo así Fabricación de ropas De telas De telas De telas Nada más Ojo Materia prima Nada más Y otro país Se especializa En adquirir Esas materias primas Para su Transformación En un producto final Que sería ropa Por ejemplo Entonces Este país El país A Exporta materias primas Al país B El país B Las importa Las fabrica Las 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 Transforma En un producto final Y las Las envía a otros países Por ejemplo En el caso de China China por ejemplo Importa bastante Lo que es cobre Cobre de Perú Ya lo transforma En microprocesadores O cosas así Para equipos De cómputo Y China lo exporta Para todo el mundo Ahí están las Aún Ahí están las fábricas Entonces es un tema así Una ejemplificación Que ¿Y esto ayuda? Ayuda en parte Sí Depende del gobierno También Depende de los acuerdos Internacionales Pero acá en el labio En algo más simple Mira En resumen Algo sencillo Que te podía decir Es que Va a ser mucho mejor Porque ahora Muchas personas Van a tener Su propia especialización Y en cierta manera Van a bajar los precios Ya Entonces aquella persona Por ejemplo Que ya Como por ejemplo En mi caso Yo voy a ver Todavía En cada ciudad Porque yo voy a jugar Con todas las ciudades A la vez Voy a experimentar Esa vaina Luego te haría un reporte Sí Sale Sí Es verdad Salió así Funciona o no funciona Da profe No da profe Y ya Entonces voy a tener Que hacer esa vaina Y comprobarlo Después todavía Respecto a las islas Ya Y lo he explicado Todo esto En el video anterior También Chequeé el video anterior Bueno ¿Qué más dice? Mejoras en las mazmorras aleatorias Dice Han sido rediseñadas Y mejoradas Los nuevos bloques De construcción Este está perfecto Ya está Ahora sí Ahora sí Me van a dar ganas De hacer por ejemplo Hacer un video Donde me abro 100 cofres En zona negra Ya Vamos Con 50 Vamos a empezar con 50 Ya mucha hueva Con 50 50 cofres O sea Va a ser 50 Dungeons Y te coloco el video Todo resumen No abriendo solamente los cofres Porque esa es la típica Que hace todos los youtubers Hermano Todos los youtubers Hacen esa vaina Ahí aún no lo he hecho Ya Faltas esa vaina Lo voy a hacer después Esa No sé Los terrenos están mejorados Integrados Dice Las mazmorras Dice Que más Dice Y por último Pero no menos importante Los aventureros Tienen ahora la posibilidad De encontrarse Con los colosos Y los titanes Del evento de aniversario De legado viviente En todas las mazmorras aleatorias Interesante Interesante Ten cuidado Que ya recuerda Si eres nuevo Jugando a Albion Online Ya En zona roja Caminos baloneando Zona negra Te mueres Pierdes todo Absolutamente Todo tu equipo Si eres nuevito He visto gente Morir He visto gente 8-4 Gente Gente 8 Con equipos 8-3 Morir Y luego Asmar Bombeados Bombeados Incluso algunos En facciones Bueno Que dice Recap de la muerte Que es esta vaina Tras ser derribado O asesinado El jugador Tiene ahora La oportunidad De ver una recapitulación Recap De los acontecimientos Que condujeron A su derrota Por fin O sea Esta vaina de acá Ya Esto de aquí Normalmente Tú lo mirabas Aquí en la misma página De Albion Online Tú mirabas La muerte Quien te mató Cuanto daño te hizo Pero ahora va a ser En el mismo juego Y se va a ver Las habilidades Que utilizaron Es algo que Prácticamente Que te digo Muchos otros juegos Lo tiene Y que ya era Hora que lo hagan Esta vaina Ya Que juegos Busca Pemano Busca Esta es su tarea Que más dice Este recuento Que ofrece Un resumen rápido Y un desglose Más detallado Muestra los últimos Ataques enemigos Hechizos Y efectos Que se realizaron Durante un periodo De tiempo específico En términos generales Esta valiosa información Ayudará a los jugadores En mejorar Sobrevivir Y en última instancia A triunfar En los Y esto está Perfecto ¿Por qué? Porque ahora Por ejemplo Si yo obtuviera Mi gremio Y esto va Si tú eres líder de gremio O si es que No sé Este video ya sabe Compártelo con tu gremio Y es más Agradezco a un gremio Creo no sé Que gremio exactamente El nombre La verdad Pero me vino Un comentario Una vez que dice Que no sé Me mandó mensajes Diciendo que Comparten todo video Sobre todo Los reportes Dicen Comparten los reportes En uno de sus canales No sé Muchas gracias Gente Muchas gracias Independientemente De que eso lo hagan Yo voy a seguir haciendo Acá los reportes Como siempre Y se agradece Se agradece a esa gente A esas personas Que para que quieren Aprender un poquito más Sobre todo Más que topan Los gremios nuevos O sea Porque más que Los gremios grandes Esos desgraciados Ya Esos ya No necesitan ayuda La verdad No necesitan a veces ayuda Ya Yo lo que podría decir ¿Sabes qué? Mira, mira este mapa Manda acá Tu ataque A ver por qué no lo matas Sácalo acá Y yo he revisado Por ejemplo Los mapas Y ya no están O sea Cambiaron los territorios Han tenido que poner Algunos H.O.s Poner los H.Q.s O sea Invulnerables ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están a punto De ser destruidos Eso es lo que yo podría Influenciar Quizás 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 La verdad Pero a lo mucho Sería eso Pero en fin Vamos a ver Esta vaina importante Porque ahora el líder De gremio va a ver Ah ya Te hizo esto Esto esta vaina Esta vaina Ah ya Por eso te moriste No va a haber un mejor Análisis Entonces definitivamente Esto va a ayudar Para que la performance Vamos a llamarlo De esa manera El rendimiento De cada jugador En una pelea ZBZ Mejore Ya Entonces dice ¿Sabes qué? Mira Vas a colocar tu muerte Ya Vas a colocar tu muerte O sea En la parte De lo que es El rey gear Colocas tu muerte Y aparte me colocas Este cuadro de acá Para ver si realmente Mereces o no Un rey gear Listo Ya Yo lo veo De esa manera Yo lo haría De esa manera Eso es algo importante Yo lo veo Muy importante Entonces genial Esta parte de recado Perfecto Mejoras adicionales Dice Además de todo lo anterior Wildblow ofrece Una amplia gama De mejoras Y actualizaciones Entre las que se incluye Mejoras Y agilización De las acciones En el mercado normal Y en el mercado negro Bueno Perfecto Nuevas variantes De campamentos De monstruos En los camiones Avalon Ya Nuevo canal de chat Para expediciones hardcore Y mucho más Dice Ya Está muy bien Perfecto Algo que refutar La verdad No Quizás esta vaina En las islas No está tan claro O sea Que me ha hecho Mover mis islas Por las puras Bueno Esa vaina Creo que ocurre Cada temporada Si Termina la temporada Creo que está La temporada Pero bueno Y va a haber ese bono Y esta isla Está chévere Interesante Las morras También Este recaudo También está perfecto ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí está bien Está interesante Pociones nuevas Está bien chévere ¿No? Entonces hasta aquí Sería esa parte Del Whiteblood Entonces hasta ahí Fue lo que es Whiteblood Ahora se viene La parte ¿Qué te digo? ¿Más importante? No No tan importante Bueno Quizás sí Quizás no Pero esta parte Ya es para nuevito O sea Ojo Ya Se viene lo que es La explicación De cada build De cada build Que puedes utilizar En evento de bandido Más que todo Ya Te dejo con ella Ya Facciones Mira Respecto a facciones Yo te digo algo He visto Vamos a hacer esta Vamos a hacer esto rápido La verdad Vamos a hacer esta vaina rápido A ver Mira Mira Lo voy a hacer con Live Empire Nada más Eso es algo que quería decir Voy a hacer Entonces hay youtubers La verdad Ya me canse De esto Y luego tengo que decir Hay youtubers Que Tengo que decirlo Con mucho cuidado Obviamente Que te dicen Por ejemplo No mira Vamos a ver acá Casco de tela Vete Dice Usa esta Esta build Para facciones Mira Voy a armar acá La build Ojo Mira Casco de tela Esa vaina Armadura De tela Creo que En esta vaina Que más A ver Donde está Magia Magia Donde está Bastón natural Naturaleza elevada Oh Claro Bastoncito De infortunio Mira Esta 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 porquería Basura De Esta basura De build Mira Y esta vaina Dice Ya ¿Sabes por qué voy a hablar Acerca de esto ahorita? Ya Hay un youtuber Que dice Usa esta build Usa esta build Basura Para mi es una build Basura La verdad Evento de bandidos Ya Vamos a poner así Las estos Ya Mira ¿Qué te dice? Vete así Vete con esta build No ¿Para qué? Para que cubres A tus aliados Para que dejes El rastro de hielo Ustedes ya seguro Ya deben saber Si es que están Así como No sé Viendo todos los videos De todos los youtube De army online Que usen esta build Por ejemplo No Entonces Esta build Para mi Es una build Basura La verdad No la recomiendo Que la hubiese Evento de bandido Para nada No la recomiendo Para nada ¿Por qué? Porque incluso La gente se ve así Cuatro plano O 4.1 Y yo incluso Luego veo Que usan Esta misma build Solo que Ya le cambian Incluso Lo que es la túnica De clérigo Por una armadura Creo que le colocan Una armadura De guardián Y no solamente Lo veo en eventos de bandidos También lo veo En zona amarilla Ya ¿Qué es lo que hace El desgraciado? Roba puntos ¿Por qué? Porque luego Viene alguien Bombea Una party O alguien solo Viene a bombear O lo que yo hacía Con mis alters También Lo que yo sigo haciendo También Bueno Esta semana No he hecho nada De eso Estoy jugando Otro juego Que luego Lo voy a hacer Al final Y Y se llevan Los puntos Así de gratis Así de fácil ¿No? Incluso Esto no podría No podría ser En lugar del hábito De clérigo Se lleva con su casco De juez La rata Entonces mira Para ser la más rata Esta build Mira Para ser la más rata Esta build Ya Rataza Maldita Que la verdad Si te veo No sé Si te veo En zona amarilla Con esta En zona amarilla Sobre todo O sea Ya mira Es increíble La verdad Es increíble La verdad Vamos de mierda Esta basura De build Ya Esta huevada De acá Quitamos la capa Vamos de acá Armaduras Casco de placas Esta Esta cochinada De acá Ya Se va así Ya Un accesorio Una capa Cualquier capa Plana Incluso Se la rata Va a estar así Dando vueltas Activando esta Porque esta Esta build Es una basura Es más mira Me voy a ir a otro lado Antes de Antes de usarla Porque me da vergüenza Que me vean así Con esta build Cacao Me da vergüenza Que no me vean Que no me vean Que no me vean Listo Que asco La verdad Ahora si Ya Mira ahí está Uno de mis alters Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos aquí A ver Entonces mira Usa esta basura De build Activa esto Activa todo La D Activa esto de acá Activa la guardia Y así Se roba los puntos ¿Por qué? Porque si es que tú Ya te dije Algo importante Si te gustan facciones Facciones es lo básico Lo que todo jugador Debería jugar Antes de ir a zona negra Yo diría eso Para mí es así Porque si tú vas a de frente Te saltas el tutorial Lo que es facciones Yo sigo en el tutorial Ojo Hasta que no tenga todo Por ejemplo No sé Al 120 Quizás no No sé Por lo menos lo básico Tu rol La mínimo Tu rol Los specs al 100 Tú deberías decirte Hasta que no tenga eso Por lo menos Recién voy a ir a zona Entonces en facciones Hay que ser así Tienes que comprarte Tus cofres Yo tengo ahorita 176 mil puntos Cada cofre está 9 mil puntos Te dan los Los libritos Ya Haces esa vaina Entonces la rata Yo entiendo bastante Alguien que tenga Por ejemplo El rango acá Bajito Mira Facciones Ya Alguien que no sé Ahí ha empezado recién Mercenario Recluta Abajo Ya lo entiendo Pero hay gente que es Que están en estos dos Rangos Últimos rangos En sus diferentes facciones Que te van con esta Will de mierda Con esta Will rata ¿Cómo van a ir con esa Will? Desgraciados Malditos Solamente para robar Los puntos De aquellos que están Que están bombeando Para joder Nada más Ya Y que un youtuber Venga Y te diga Que uses esta Will que está acá Mira Esta Will que está acá Esta Will que está acá Ustedes ya saben Ustedes ya sabrán Que quién me estoy hablando Estoy refiriendo Ya lo dije Creo en un directo De Twitch Creo que lo dije Ya que hagan clip Incluso manden Solo ese huevo Youtuber famoso Tiene Que te digo Die veces más Lo que yo tengo Acá de suscriptores Ya Diez o veinte veces más Y Y te manda A hacer que te vayas A una roja Así Puta que rata Desgraciado Maldito En lugar de decir ¿Sabes qué? Vete con una Will Que realmente sea útil Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Ustedes ya saben Lo que son así Gente veterana Que yo en su momento Es que sabe Que ratea Lutea O sea Siempre la aclaración Es importante Y acá te doy Tres cosas importantes Voy a desconectar Esta vaina Bajinuncio Le he puesto de nombre Hasta que risa Ese nombre La verdad Uno de mis alters Ya Que yo lo uso para Para hacer transportes ¿No? Es que me trae la cosita ¿No? Me hace transporte Listo Ya Se fue Desapareció A ver Entonces Tres cosas Muy importantes Y acá Anota Que debes que tener Tú en cuenta En el evento de bandido Ya Tres cosas importantes Y acá yo lo estaba analizando Y no sé Estas tres cosas Lo importante Que uses una Will Ya Que sea Que sea útil Para ti O sea Para que tú lutees Ya Para que tú puedas lutear Número uno Para que tú puedas lutear Número dos Para que resistas Tanquees Ya Y número tres Para que seas útil También para tu facción Esas tres cosas O sea Tu facción Quería ZBZ O Randoms Incluso La Blob La Blob Tu Blob de Randoms O tu Blob ZBZ Entonces ¿Qué Will Yo podría recomendar? Que puedas lutear Que puedas resistir Y que puedas ser útil Para tu facción Entonces Vamos a armar una Will Ya La capa La capa A ver Supongamos que estás En el nivel más básico Recién has empezado A jugar a esta vaina De facciones Que tú llegues A una capa De Linkus Te puede ser un poco Cara Ya Entonces Supongamos que ya Has desbloqueado Todo lo que es Al tier 5 Por lo menos Ya Eso lo bloqueas En unas dos horas Nada más Menos Ya Entonces te vas a ir Con una capa 5.1 ¿Cuánto está Una capa 5.1? 9K Si ves que está muy cara Te pones una 4.2 Una 4.2 ¿Cuánto? 11 No Muy bien Muy cara 9K Y una 6 plan ¿Cuánto está? 13K Entonces Tú dices Ya ¿Qué will Le voy a llevar? Una 5.1 Listo La mierda 5.1 Y revisas ¿No? Te vas a sobresaliente No 13K Demasiado Notable Ya Notable Entre notable Y bueno Ya Notable Ya Una notable Listo Tienes tu capita Eres pobre Recuerda Esto es Esto es para gente Pobre Ya Voy a quitar la montura De acá ¿Qué montura? A ver Montura para facciones Garra presta Podría ser Pero como tú No evito Tú te vas a ir Con tu caballito Tier 4 Suficiente Incluso Tier 5 Podría ser Entre Tier 4 Y Tier 5 ¿Por qué? El Tier 5 Mira Tiene 10% menos Que el garra presta De velocidad Al galope Ya Tier 4 Tiene Bueno 105% 105% Si eres re contra No evito Y si no quieres Sabes que te vas a morir Ya O sea No Si estás empezando Ya vete con tu Tier 4 Que vas a las miércoles No Te vas con tu Tier 4 Accesorios Armaduras Te vas con tu Armadura y placas Sí o sí Armadura y placas Ahora pero recuerda Ojo La armadura de Yo recomendaría acá Una armadura de guardián ¿Por qué la armadura de guardián? 5.1 14 6.0 18 33 4.2 10 6.1 33 Ya Vete 6.1 Ya Si no has dejado el Tier 6 Ya Vete 5 5.2 No Es muy caro 5.2 46 5.1 Ya Ya que le pones Notable Listo Notable Sobre Tiene que estar más caro Que vamos a ver Ya Vete con tu armadura de guardián Que nadie diga nada Que nada te moleste ¿Por qué? ¿Qué hace esta armadura de guardián? Reduce El daño que causa el enemigo 60% Pero en el siguiente parche Esta va a estar nerfeada Ya no va a servir Tanto Creo que ahora lo ponen De 60 a 20 O 10% Creo que lo ponen Pero igual Igual vas a tener defensa Vas a ayudar un poco ¿Qué más? ¿Qué otra? Cosita más Entonces como tú estás yendo De manera independiente Ya nadie te va a curar Quizás después cambias Ya rotas Le pones otra Otra botita Entonces te pones Con tu bote de soldado Porque aún te sigue dando vida Ha sido nerfeada Lo que es la vida Pero aún te sigue dando Te pones tu bote de soldado Tiene 4.1 5.1 Ya es notable Mira 10 Listo ya Y le pones acá En la segunda habilidad La segunda F Ya Esta de acá no Porque Un minuto de soldado No te moriste No pasa nada 30 segundos Y te aumenta la velocidad Y te da vida Ya Hasta aquí vamos bien Estas tres cosas básicas Ahora vamos a combinar Aquí por ejemplo Resiste ya Vas a tener Vamos de frente Tenta comprar Lo que es el ternera 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 Un bocadillo Vida Necesitas vidas Necesitas llevar dos de estas Si es que vas a tardar Una hora entera Debe te vendido Coita Ahí está tu bocadillo Ternera Que te da vida Ahora si viene Lo más interesante Que armas Vas a utilizar Magia La verdad no Porque la magia No te da nada de vida No te aumenta tu vida Tu quieres aguantar Y quieres también ser útil Entonces Antes de poner esa vaina Vamos a poner armadura En armadura Tienes dos opciones Ya Tienes dos opciones Para que no pierdas Totalmente tu utilidad O usas este casco de tela Ya En 5.1 Lo que sería el hábito Del clérigo Ya Para que resista Los engays Ya Pero si usas esta Obviamente El arma No tiene que ser un arma rata Tiene que ser un arma útil Ya Entonces En lugar de casco de tela También podría Ser casco de placas ¿Por qué? Porque el casco de placas Ayudas a toda la gente Que está Que está a tu alrededor Dice Inmune a los efectos De movimiento forzado Ya Inmune Entonces te vas a ayudar No solamente A ti mismo Sino también a la gente Y compras esta vaina De acá ¿Cuánto está el 5.1 o 6K? Vamos a poner el 6.1 5.2 Supongamos que no ayuda Todavía Si hay a 5 El 5.2 Que sería 6.1 O 19 Acá 6.1 6 planos 9 Ya 5.2 5.2 5.2 19 Listo Bueno Notable No hay mucho diferente Al listo Notable Ya está Entonces Tengo esta Esta build Que podría llevar Mira Está todo en azul Incluso ¿Qué más? Cuerpo a cuerpo Definitivamente hay que ser arma Cuerpo a cuerpo A distancia ni magia No pasa nada Cuerpo a cuerpo Ahora ¿Qué arma? ¿Hachas? No Pasa nada O sea ¿Por qué? Porque tú te vas llevando Una armadura de guardián No pasa nada Daga tampoco Martillo Podría ser Martillo ¿Qué arma de martillo Podría ser Vamos a ver 5.1 5.1 Martillo del experto No Este es un itargue Martillo largo Tampoco Gran martillo Si Perfecta 5.1 5.2 ¿Cuánto está? 66k 5.1 Suficiente Bueno Notable En nota La de 25 Perfecto Entonces mira Tú te vas con el martillo Te vas con estas habilidades Así nomás No tienes la última Que es el círculo No hay problema Pero vas a ser útil Si es que siempre y cuando Llevas el casco de caballero Si vas con el hábito de clérigo Va a ser No tan útil ¿Esto por qué? Porque ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Y acá te lo explico rápido Ya Incluso mira Tus pociones Gigantismo Ya Y solamente Alguien que tiene experiencia En evento de bandido Te puede dar Esta información Alguien que no Por ejemplo Un youtuber así Que quiere hacerse El interesante El vivito ¿No? O sea Si el youtuber para ¿Qué lo va a hacer todo el día? Nieblas 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 En Twitch Nieblas Pura niebla Y aburre La verdad Todo el día Nieblas Nieblas Y aburre Lo que hace A mí aburre Lo único que sirve la gente Esos streamers De Twitch por ejemplo Que hacen acá a rato Nieblas Y por Y por lo que yo a veces veo Sus directos A veces Es para reírme Cuando lo matan Teniendo un set 8.3 8.4 Yo me río Entonces Entonces El morbo Es lo que llama Es lo que comercializa Y no se especializan En lo que es facción Saben absolutamente Nada de facciones La verdad Ya Incluso yo a veces Soy color De toda la gente Cuando más sean Sus diferentes facciones Porque yo les digo Ciertas cositas Ya Y los hago mover ¿Sabes qué? Acá está Linfurs Acá está Brisco Acá está Talper Talblo Y ya Ya los informo Para que haya pelea Para que haya contenido Por lo menos Entonces mira Ahorita mira Como yo tengo un set así Ya Así Supongamos que estoy Ah Faltó también algo importante La bolsita ¿Qué bolsita? Suficiente mano Mira Esto sí Una bolsita del iniciado Notable Suficiente Ya está Nada más ¿Cuánto me cuesta Toda esta vida? Vamos a ver 120k Loco 120k Pero como yo tengo Specs El nuevito por ejemplo Va a sacar ¿Cuánto IP? 960 1000 de IP Yo por ejemplo Saco 1266 Por eso tengo Mira esta cantidad de vida Como acá el bocadillo ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digamos que acá Al frente está Digamos que la calabrita Es el cal El cal está avanzando Muy mal al lado de él Y activo todo pues Activo la F La D Avanzo con todo Me meto encima del enemigo Activo todo Activo la poción de gigantismo Y con la Q Empiezo a spamear ¿No? Para hacerlo Y luego retrocedo Vaqueo Nada más Esa es mi función ¿Qué es lo que hace esta vaina? Si dice Aturde al enemigo Por 3 segundos Ya Lo derriba Y te lo aturde Es útil Sí La R también De la hora debilitadora Hasta que venga el parche Es útil Sí La D Del alcazo caballero Es útil Sí Esto te cura Ya necesita nadie que te cure Te curas Y también te da defensa Obviamente Todo lo que es placas Te da defensa y vida Ya Exponenciada Tiene este que escudito acá Ya Tiene lo que se dice Dureza Defensa 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 Ya Defensa Te aumenta la defensa En cambio En cambio Vamos a ver Un zapato de tela Por ejemplo Esta vaina de acá Esta no te aumenta la defensa La primera ¿Qué te aumenta? El daño y la curación ¿Tú para qué quieres eso? No necesitas eso ¿Qué otra arma? Vamos a cambiar de arma Vamos a rotar Vamos a rotar Vamos a rotar de arma Cuerpo a cuerpo Martillo ¿Qué otro de martillo? Hay otro también 4 5.1 5.1 5.1 ¿Qué otro martillo? También Martillo en la forja También Es interesante Te haces Te haces grande Mira Está barato 5.1 Martillo en la forja Y también esta vaina de acá 48K Un tronco ¿Por qué está tan caro? 4.2 Vamos a ver 67 6 plano No 5.1 48 Debe estar más barato Mira 39 Ya ves Está 39 Ya 33 Mira Plano Ya vamos a utilizar El tronquito El tronquito Si te da la última W Pero tú vas a utilizarla Siempre con esta de acá Entonces si tú vas tronquito También te puedes ir así Mira Te vas tronquito Y eres útil ¿Por qué? Viene el enemigo Acá Supongo que el enemigo Son estas cajitas ¿No? Está avanzando La cajita de acá Viene el enemigo Por el este Entonces tú lo que haces Es activas tu D La F Te mueve así En diagonal Así 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 Y Los estopeas Listo Los estopeas Activa la W Y con la Activa la R Y con la W Sales Escapas Te mueves Y buscas Y buscas curas Nada más No tienes por qué quedarte Ya Y si quieres activas la Q Pues Esta Q Que reduce las resistencias Al daño Y una Q Y vaqueas Nada más Buscas heals La cosa que no te mueras Mira cuánta vida tengo 3.500 de vida No Tú con bajos specs Deberías llegar a los 3.000 A los 3.000 Incluso con este bocadillo La misma vaina La misma función Ahora si vas en parte Obviamente ya no vayas Ya el Kaler te va a decir No llegas a esta vaina Te vas con unas Basta te va a decir Que vayas con unas De esta vaina de acá Donde está la vaina En armaduras De zapato de cuero Te va a decir Que vayas con esto de aquí Ya Zapato de mercenario Ya Para la ejemplificación Ya Un zapato de mercenario Ya Vamos a ponerla acá Y Te va a decir Que lleves Armadura de Casco de placas Esta vaina de acá Ya Esto de acá Entonces la will correcta Sería esta Ya Si vas a ir con tronco Y obviamente Esa capa No Te vas a una capa De limpus 4.2 Nada más 4.2 4.2 4.0 73 No hay mucha diferencia Ya Ya Una capa de limpus Ya La comida Ya se quiere Depende Ya Tú ves Mira Si quieres resistir Yo te digo Vete con esto Si el Kaler Si el Kaler Es bueno Ya Haciendo los en gays Ya Si el Kaler Es bueno Te va a decir Sabes que Ya No te va a decir Nada Si es que llevo Gatilio de ternera Ya Porque tú requieres resistir Requieres sobrevivir Mano Y es lo que recomendaría Que lleven todos En el evento Que son nuevos Un bocadillo de ternera Ahora Por si quieren hacer Engays a cada rato Ya Y los hace bien Obviamente Porque si tú haces un buen Engays Ya Entonces Podrías llevar esto Pero si no O sea Si requieres más cooldowns Y toda esa vaina Obviamente Te vas con Con la otra La otra ¿Dónde está? El tier 7 Tortilla de cerdo Creo que es Ahí está Que te reduce Los cooldowns Es importante Que tengas en cuenta Este sería La build Ideal Para Para el tronquito Activas la W La F La R La E No sé Ya tú veas En qué momento Las activas Incluso la última B doble Es Esta de acá Incluso acá Lo que es la pasiva Del tronco Varía ¿Quieres energía O quieres vida? Yo le pondría vida Mano 20 bandidos Porque entonces Recuerda Esto es algo Para lo que estoy Haciendo ahorita Es para noivitos Recontra noivitos ¿Qué más? Martillo Seguimos con el martillo Cuero, huervo Martillo Martillo 5.1 ¿Qué otra arma de martillo? La si quiere Vete a mano De justicia Pero es un poco más Más cara ¿Sabes? ¿Dónde está? 145 135 48 Mira De 48 Para 135 ¿Qué? Mira Yo le pondría runas Le pondría runas Pensaría venderla ¿No? Le pondría almas Bueno Ya está ¿Qué más? Otra arma Pues el martillo Importante Si Ya tenés Estas tres Ya Vamos a dejarle El casco de caballero Con esta capita 5.1 Ya vamos a dejarle Esta vaina también Incluso esta Lo que es zapato de mercenario Entre zapato de mercenario Y bote de soldado Podría recomendarte Incluso más esta de acá Zapato de mercenario Porque si tú estás Siendo bombeado Esta lo es solamente Para liberarte O sea Si incluso Si bien incluso Una Te quieren silenciar O te silenciar Lo que sea Lo que te pase Dice Elimina todos Los efectos De control de multitudes Dice Se puede usar Mientras Estés aturdido Silenciado Es muy buena Para escaparte De los bombeos Ya O sea Si tú estás en el opus Ahí capeando Zona roja Utilias esta vaina Te escapas Sobrevives Mano Al bombeo Esta debería haberla utilizado La vez pasada Que me morí Creo que Le estaba llevando Una sandalia real Pero bueno No importa Martillo cuerpo a cuerpo Que más Guantes de guerra No La verdad para nada Masa La masa si Que masa Masa pesada Si o si Mano Masa pesada Si o si Muy útil La verdad Empieza con esta vaina Vas a ayudar Bastante Vas a lutear También Ojo Ya La 5.1 No tiene La parte Debería Debería hacer Una 5.6.1 6.1 Ya Entonces como no tiene La última Q Llévate esta de acá Con esta de aquí Y esta de acá Que hace la masa La masa es tan importante La verdad Mira Con la que te vas a dar Defensa a ti Y a tus aliados Ya Entonces Si te vas 5.1 Igual sigue siendo útil Porque usas la E Entonces tu vas a hacer engage El enemigo está viniendo No Te vas viniendo por acá Debería nuevamente Está aquí el enemigo Activas la D La F Sacas encima de ellos Activas la E La R Y corres Intentas correr No tiene tanta Tanta movilidad Ya No tiene tanta movilidad Como el tronco Que te Con la W Escapas Pero es una forma De utilizarla La masa también Es muy importante Es muy útil Usa esa vaina ya Entonces también Está haciendo aquí Tipo stopper La W Es una especie También de stopper Los estopeas La E Y acá Podrías activar la D Y la F Y corres Buscas vida Nada más Es lo que tienes que hacer Entrar Y baquear Salir Entrar Hacer engage Resetear los cooldowns O sea Escapas Y ya Es lo que Es básicamente Lo que tienes que saber Si o si Esta masita pesada Más salió de una mano Un poco Podría ser también Podría ser Supongamos que ya Más salió de una mano también Con que podría ser Ya 5.1 5.1 Está sido De 6 planos Hasta que ya está 6 planos 29k También Ya a partir del tierce Ya puedes utilizar También la última W La W Esta vaina también Está barato No está tan caro Con que arma secundaria Mira Tú quieres sobrevivir En facciones Ya usa tu sarcófago Ya que No importa Ya tu sarcófago Defensa contra jugadores Contra monstruos O si no No sé A ver este escudo Tiene defensa contra jugadores Si un poco menos Pero tiene resistencia al CM Ya Esta también podría ser Ya tu escudo del experto Ya tanta vaina Ya lo usas de esa manera Si quieres Te da la gana Entonces La misma mecánica ¿Cómo es la mecánica? Esta masita Evento de bandido Facciones para nuevitos Recuerda Este es para nuevos Para gente que recién Empieza a jugar Obviamente Tú tienes que irte acá 6.1 Todo 6.1 Incluso 8 planos No tanto Bueno Yo ni me voy a irte 8 planos ¿Por qué? Porque yo con 6.1 Que sería un 7 planos Es suficiente Saco Hago Hago muy bien mi trabajo Entonces ¿Qué hago? Mira Está viniendo Aquel enemigo ¿Cómo que está viniendo Haciendo engage? Tú tira la E Tira De nuevo la W Activa la D La F La R Y corre Una Q Y corre Listo Nada Vaqueas por culas Nada más Nada más Nada de lo que tienes que hacer No te mueres ¿Qué otra masa también? A ver Vamos por otra masa ¿Dónde está la masita? Mangual no La verdad Esta huevada Ten mucho cuidado No seas rata Porque tú lo puedes cagar En el engage O puedes salvar a tus aliados O puedes cagar Por completo todo No recomiendo No recomiendo Que yo se estaba Incluso hubo un caso Del caller De Martlock Que se quejaba Porque había Las ratas Suelte para joderlo A ese caller Se iban así Eran dos Tres ratas Creo que ya las han bañado Esas ratas Que el caller Hacía el engage El clap Para que venga Solamente el daño Y los desgraciados Malditos Utilizan esto Para votar A la gente Nada más Esas son Unas malditas Malditas ratas De burro Es increíble ¿No? Esta basura Ni la No quiero ver Hay juradores Obviamente Juradores Son una de las cosas Más chéveres De 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 faccionados 4.2 5.1 También Mira 5.79 4.2 ¿Cuánto es? 60 Ya 60 juradores 79 WTF 60 Este de acá Ya este de acá O sea no tú mismo lo crafteas Te vas a dar cuenta Que tú crafteándolo solito Mira 13 No más vale el artefacto Ya Tú lo crafteas solito Le metes ya 28 mil La están vendiendo Ya Vamos a hacer el ejemplo El ejemplo de juradores Una de las mejores armas También de 20 bandidos La misma vaina de acá Coloco esto acá Así también Ya ¿Qué es lo que hace con juradores? Aplicar la La D La F Saltas encima La E La R Y vaqueas Vaqueas mano Vaqueas 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 Todo lo que puedas No te mueras Listo Juradores ¿Qué es lo que hace los juradores? Te da Muy buena defensa Bendice tus masas Para que cada Con cada ataque normal Te aumentes la La vida Y te dan velocidad Movimiento 30% por 5 segundos Está perfecto Esto es muy útil Juradores Ya Entonces vamos a empezar A rankear Ahorita acá las armas Vamos a empezar a rankear Las armas Vamos a botar esto Esto de vaina de acá Vamos a botarlo Vamos a hacer aquí Como un ranking Ya Vamos a hacer como un ranking Entonces yo lo pondría A jugadores Acá en el top Lo pondría El tronquito Más a pesar Que al lado del tronco Esta de acá La pondría acá Ya Este sería el ranking Juradores Tronco Ya Tronco con esta La B2 La segunda Para que sobrevivas Si vas en Z BZ Comparty Ya vete con la Esta de acá Si quieres Pero te vas a morir Vas a hacer pesa muy fácil Vete con la B2 De acá Los martillos Esto de acá El martillo Gran martillo Martillo de la forja Más a pesar El último Entonces el jurador Lo voy poniendo ahí En el top Que otra arma así De cuerpo a cuerpo Más a quemadas Martillo hicimos Vara Vara La vara importante ¿Cuál de estas varas? Solamente lees todas estas Yo recomiendo una nada más El Grial Ya Cuatro Cuatro de acá Voy a poner para ejemplificar Que la pondría incluso El nivel De los juradores No te da tanta vida Ya Fíjate acá Cuánto vida me da ¿Dónde está? Salud máxima 245 ¿El Grial cuánto me da? Salud máxima 239 Me da menos vida Y eso que tengo Specs Ya mira 3378 de vida 3363 Porque tengo Porque tengo Specs Eso que es Plano ¿Por qué el Grial? Mira El Grial Vamos a utilizarlo Con estas habilidades Este de acá Si es que está solo Obviamente Sin parte Sin nada Usa lo mismo La misma huele El casco Esto de acá Ya ¿Qué hace? Supongamos que el enemigo Viene Tú te posiciones Paras espameando la Q Estás a quedar sin mana Prácticamente La verdad Así que Te recomiendo Que vayas con una capa El Línguez Sí o sí Sí o sí Sí o sí Una capa El Línguez Con Grial Porque el mana Que gaste Es bastante Ya Te puedo decir Te vas también así Ya Te vas así Espamea Estás posicionando Bien Supongamos que el enemigo Está viniendo acá Tus aliados están acá Supongamos que tus aliados Son esta carreta Y el enemigo Son estos huevones Tú te posicionas Como ves Que ya están viniendo Aplica la La B La D La F Y le lanza 1 2 Listo La Q Y la B Para escapar También para correr Ya Listo Nada más Y si ves que ya Ellos ya hicieron Engage Tú lo que vas a hacer Es el counter Engage con tus aliados Te metes encima de ellos Activa la R Estás ahí jodiendo Molestándoles por un rato Encima de ellos Molestándoles nada más Ya Y si es que alguien te pega Tú activando tu Q Aumenta tu defensa Ya Resistencia al daño Y velocidad de movimiento En 20% por 3 segundos Entonces vas a tener Triple velocidad Ojo Triple velocidad La velocidad de la Q La W Y la F Lo que te hace Prácticamente Que no deberías morirte Con el Grial Para nada Difícil que te mueras Difícil que te mueras Con el Grial A menos que el Kaller diga ¿Sabe qué? Engage al Grial Y ya va lista Porque los Grial Es un viejo dios Le malobras un engage ¿Qué te digo? El enemigo Y lo que van a hacer Tus aliados Es hacer el contra Engage Y ya ganaron Ganaron la pelea Así de fácil Un Grial Hace la diferencia Totalmente Un buen Stopper Hace la total diferencia Totalmente Totalmente La hace en la pelea Entonces Yo coloco acá El Grial Juradores Incluso podría poner Masa pesada ¿Qué otra arma? ¿Qué otra arma? ¿Vara? Espada Lanza Espada Ya no habría ninguna Ahora soporte Hay soporte también Mira vamos a ver magia Arcanos ¿Qué soporte con esta build Va también? Enigmático Causa Enigmático Y mira También pondría acá El enigmático Voy a poner Esta vaina Acá Enigmático Tú siendo incluso Yendo con pocos specs Teniendo un enigmático Ayudas bastante Pero bastante Le das defensa Mira Ya Defensa Tus aliados ¿Qué dice acá? Dice Te ralentiza En el 50% Y canaliza No se puede Lanzar Ya Entonces El enigmático Es muy bueno ¿Qué más? El locus también Locus también Voy a poner Está un poco carito Ya Cinco plano No más Locus Esto de acá Si va a ser soporte Ya Entonces Esto de aquí Voy a poner acá Así sería el ranking Así sería el ranking Esto como soporte Locus enigmático Con esta build Perfecta Obviamente No te va a dar Nada de vida Porque es magia No te da vida Pero es útil también Ya Locus con enigmático ¿Qué otra arma más? ¿Qué otra arma más de aquí? No sé El bastón arcano Para bombear No Bastón de brujería Para bombear Pero no recomiendo Tanto esa Arcano Si es que eres nuevo Obviamente Bastón maldito ¿Qué bastón maldito? El bastón de maldiciones Incluso Podría servir Con esta build Podría ser Porque baja resistencia El daño O sea Acá por ejemplo Yo me aseguro Sobrevivir Que es lo importante Tú tienes que sobrevivir El vente bandido No morirte Incluso tú Yéndote con Tres mil trescientos De vida Al bocadillo de ternera ¿No? Con Con esta Así te vas así Sobrevives a un bombeo Puedes sobrevivir Podría sobrevivir ¿Qué más? Bastón de maldiciones También podría ser Pero No sé No te da vida La vaina de la magia Que no te da nada de vida Bastón ignio Nada De verdad Acá no hay nada Podría ser Canción despertar Que reduce La curación recibida En cuarenta por ciento Por seis segundos Podría ser Canción despertar ¿Dónde está esta vaina? Está barato o caro Está caro Cinco planos Cuatro planos Catorce Se va a hacer un 4-1 4-1 Ya Está bien útil No la usan tanto Porque bueno Esto se requiere Como requiere canalización A veces alguna Dice que lanzamiento 0.6 Podría ser Mira No requiere tanto Tanto tiempo De canalización O de lanzamiento Lanzamiento Un segundo Lanzamiento Mira Dos segundos Bueno Estoy acá Canción despertar Podría ser Podría ser Eso Si hay un show ¿Qué es un show? Es el lugar Donde prácticamente Al frente No avanzan Ni avanzan Ni retroceden Las partes En las partes Los que están peleando Podría Es un puente Un río Normalmente Es un show Podría ser Bastante Una canción despertar Para reducir las curaciones Pero bueno No le recomiendo Tanto Bastón de hielo Caramano Caramano Si podría ser También Con punto uno Stopper No Este es un stopper ¿Qué otra de acá? Glacial Con esta will No, no lo lleves No lo lleves Nada más Solamente Con esta will Solamente el caramba No sirve De hielos Magia A ver Sagrado Sagrado Curación Para curar No, no sirve nada Curación Para nada Bastante natural Tampoco Para nada Para nada Para nada No, ni Porque acá Ya sabes Las tres cosas Las tres cosas Muy importantes Es Que tú puedas lutear Que puedas resistir Y que pueda ser útil A tu facción Ya Entonces Estas armas Son perfectas Con esta will Ya Ya Hasta ahí vamos bien ¿Qué más? Bastón natural Nada más Al arco ¿Qué arco qué? Con esta will Nada Absolutamente nada Arco Distancia Ballesta Algo con esta will Nada Absolutamente nada Entonces Prácticamente Yo lo que te recomiendo Y toma Captura de pantalla Esto Si quieres O si tienes un Gremium De recontra Nuevitos Ya Y ustedes Quieren ser ¿Qué le digo? La defensa De sus facciones La defensa De lincus La defensa De cada De sus facciones Jueguen con estas armas Jueguen con esto Y van ustedes En modo de defensa Ya Si quieren meterle daño Ya es otra Sería otra Otra will Pues obviamente Una will Que te aumente el daño Sería ya Chaqueta de vándalos Sería túnica Túnica de clérigo No sé Entonces Para que tú puedas Pero ya no sería Lo mismo Lutear El gile tenía que estar Enfocado en gilear En dar giles Ya no luteas tanto Yo te digo Mira yo he luteado O cada 20 bandidos Que voy Incluso a veces Con mis alters Luteo 2 4 5 millones De silver Me voy con cualquiera De estas Excepto estas 3 Me voy con cualquiera De estas Entonces tú ves Alguien que está Utilizando esta will Así Muy probablemente Sea yo Ya sea con esta Con esta Con esta Vain Esta huevada Bueno excepto la masita No la uso tanto Muy probablemente Sea yo Muy bien gente Entonces si has llegado Hasta aquí Muchas gracias No te olvides De darle like Suscríbete Y otro datito Más que quería darte Otro datito Que quería darte Era que A ver Respecto a las facciones Esto de acá No me No tengo Incluso mira Después de jugar Tanto tiempo Esto no me queda claro Esto varía cada rato Cada día En cada momento Creo que varía Estos porcentajes Entonces ahorita La facción Que se está pagando Más puntos Es que el Martlo Porque poca gente Más profeccionada En estos momentos 122% La que está Sobrepoblada Y te vas a dar cuenta Las crías Ojo Las crías de brisguas Están recontra baratas Comparado a Por ejemplo No sé A las crías de Forstain Que son las más caras Ojo Las de Forstain Son las más caras Los ositos Todos quieren tener Dos cosas Ese jabalí de élite De Limbhurst Que es para mí La mejor montura Para hacer transporte Corazones La verdad La de Limbhurst La más rápida La que te resiste Te aguanta Incluso si te Si te quiere Enganquear Transportando Corazones Son amarillas El jabalí élite Es uno de los mejores Ya Y también Bueno Es una de las más caras Que si o si Deberías tener Y también El oso De Forstain La mejor es La mejor es La que está más caras Actualmente La más barata La de Brisbane Sabe Prácticamente Casi nadie La quiere No Martlock Martlock Por ejemplo La montura de Martlock Élite Si te desmontan Ya ya valiste Manu Ya valiste Ya valiste La de Tedford La lagartija Bueno No es tan buena Es para No sé ¿Qué te digo? ¿Para qué podría ser La lagartija de Tedford? Para farmear Nada más Pero bueno Entonces De esta información También muy aparte Y muy extra Entonces ya ha quedado claro Que estás Y también Respecto a las builds No Ha quedado claro Que si tú te especializas En cierta cosa Especializa Especialízate Y da explicaciones De eso Si te mete a hacer Otras estupideces No hablar cosas Que no sabes Como son Como funciona No lo hagas Y este mensaje Sobre todo Para otros creadores De contenido Que se mete Hacia de amateur Y quiere explicar Te pone una build Basura Ya Como lo acabo de explicar Basura de build Y no me ayudas Ni siquiera Me aportas No me aportas En nada Peor todavía Si tú dices Que te vayas 4.1 No vas a curar Nada Ya No hagan caso Estupideces A veces de tutoriales Que hacen por ahí No hagan caso Ya gente Quería Quería enfatizar eso ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Gente Que me olvidas Ah Y lo último Con esto cierro La mesa redonda Están pidiendo Por ejemplo En facciones Van a pedir a la gente ¿Dónde está acá? Por ejemplo Asesinatos PvP Facciones Yo estoy Lastimosamente En el puesto 9 Si estuviera en el puesto 1 o 2 Ya En el 1 o 2 A mi me llamarían Por ejemplo Bonorra Es un Es un transfugas Este desgraciado Se ha ido a Forsterling Y ahora ha regresado Acá Con parece que se ha enterado Que van a hacerle caso Y toda la vaina Es una basura Este desgraciado Ya Este tipo Me asco Porque se fue Teniendo un alto rango En Limpusa Se fue a Forsterling Y ahora nuevamente Está acá Mira Mira su rango Caballero defensor Caballero defensor ¿Cuál es ese rango? Este de acá Esta no está Caballero defensor Caballero comandante Está aquí ahora Intentando regresar No Pero Bueno Entonces Van a hacerle una mesa redonda Donde van a agarrar A lo mejor De lo mejor De todas estas vainas De acá Ya PVP PVE Asesinato de facciones Yo estoy a cámara Puesto 9 8.022 asesinatos En zona roja Obviamente De facciones con Limpus Nosrup Este huevón Está retirado Exorne of the Limpus Disco Blablabla Está retirado Este Ni siquiera A este de acá Le van a hacer caso Dice What ¿Cómo le van a hacer caso A este huevón Goster Colanambulis Vigilante de claro Pano for me O sea Muchos de estos Que están acá Mira Ratero Yelnast ¿En qué facción está? Ratero Ves de Caguerrion Entonces Entonces la gente Que queda acá Por ejemplo Guardián Esmeralda Acá debería haber Todos Guardián Esmeralda ¿Ya? Vigilante de claro Ese es de otra facción Creo No Vigilante de claro Pertenece a otras Vamos a ver acá ¿Dónde está? 7 facciones Limpus Bridgewash Bridgewash Mimidona No Es en reputación Protector del bosque Guardián Limpus Martlock Heroína Heroía Señores de los clanes Bridgewash Tempestad Tempestad Las arenas Espejismo Espejismo Sombra danzante Forsterling Arconte Y la montaña Señor protector Justiciero Justiciero ¿Qué más falta? Forsterling Tethfor Dama sobrenatural Caballero Bueno La cosa es que Esa mesa redonda Yo debería estar ahí No sé si me acepten Voy a aplicar Voy a ver Para dar ideas Que se puedan mejorar Una de las ideas Que yo diría en una ¿Sabes qué, mano? Para que haya pelea constante Y yo podría agregar a esto ¿Sabes qué? Que hayan dos tipos de facciones Una facción de zona amarilla Y otra facción de zona azul Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá Por ejemplo Si esto fuera amarilla Y solamente una sola entrada Entonces ya no te cortaría en el mapa Y habría una pelea constante Fuerte Manteniéndose en la línea En un solo lugar Por ejemplo La gente que ahorita está capeando De Brisco O sea acá Está capeando este mapa Podría ir a Willow Pero se puede ir también acá A Goldshimmer Esto debería ser azul ¿Por qué? Si esto fuese azul nada más O sea Willow fuese azul Brisco sería directamente acá Hasta Jibu Y la pelea sería así Mantener lo que es la raya Lo que es la pelea En zona amarilla Ya Y otros Obviamente El que se va a capear Zona azul De facciones El IP debería ser menos No podría ser Por ejemplo O el IP O la build 8.3 ya no Vete con máximo 8 plano O un IP de 1500 Acá sí Lo que es zona amarilla El máximo IP posible Cualquier IP vale Y así para que No fríes El contenido De otras personas Por ejemplo A mí en lo personal Me molesta A veces Yo me voy a gankear No sé Me vengo acá a zona azul Mato a algunos Bajitos Pues son muy fáciles Y hay mucha gente Que abusa De esa vaina también Yo en ese momento Lo hice bastantes veces Ahora solamente ¿Qué soy? Pelean nada más Pelean Aspen Pelean Jibu Defender nada más Ya Pero por ejemplo Ver acá En zona infernal Mapita zona azul Gente de Brisco Yéndose 8.4 Esa hueá por ejemplo Yo podría plantearlo Plantear o replantearlo Bien En la mesa redonda Que va a ser exclusivo Esa para toda la gente Que están en el top De muchas cosas Eso podría ser Y con eso Cierro el video gente Muchas gracias Suscríbete Deja tu like Recuerda Te lo dijo Live Empire Chao